Lamentablemente, en nuestra amada patria, se ha reemplazado la historia por la memoria. Y la memoria es siempre parcial. Tenemos que hacer todo lo posible para que se recupere la historia. Y nosotros formamos parte de la historia, porque somos veteranos. Pero no únicamente veteranos de Malvinas. Somos veteranos de dos guerras. Hemos luchado contra el inglés y hemos luchado contra la subversión, en defensa de los valores más importantes de nuestra patria. Y uno de los valores más importantes de nuestra patria es la república. La república es independencia de poderes. La república es libertad. La república es justicia. La república es progreso. La república es educación. La república es defensa. Y lamentablemente, a nadie escapa que en estos momentos todos estos valores están siendo conculcados. Tenemos que soportar que dirigentes, pseudo dirigentes políticos que se benefician con el festival de planes, convoquen a la sangre y convoquen a la violencia. Hoy, nuestra amada patria, esta república, es una anarquía. No hay gobierno, lamentablemente. Y todos están en la calle. Están en la calle todos los movimientos piqueteros. Están en la calle defendiendo al oficialismo, defendiendo a la oposición. Están en la calle los que producen en la República Argentina y los que trabajan, como son los chacareros, nuestros hombres de campo. Y lamentablemente, nuestras amadas Fuerzas Armadas están conducidas, entre comillas, por un delincuente terrorista que además fracasó. Equivocado porque mató a la persona equivocada cuando tuvo que hacer un atentado. Por eso nos estamos dirigiendo a ustedes, a todos los veteranos de todas las jerarquías. Estamos hablando con los que pertenecimos al cuadro de oficiales. Queremos hablar con los suboficiales. Queremos integrar a nuestros soldados veteranos que pelearon como leones en Malvinas. Y prepararnos. Prepararnos porque apreciamos que en nuestra amada patria, lamentablemente, las circunstancias, las circunstancias de violencia y de disolución se van a profundizar. Estamos en manos de un grupo de personas que nos quieren arrastrar hacia Venezuela o hacia Irán o hacia Cuba. Y la sociedad argentina no está dispuesta a tolerar esto. Nosotros, que hemos luchado por la patria, que tenemos nuestros camaradas muertos por la patria, que tenemos nuestros camaradas prisioneros por defender a la patria, no podemos estar ausentes de este proceso cuando se desarrolle o que se está desarrollando. Tenemos que estar presentes, tenemos que decir nuestra palabra, tenemos que marcar nuestra actitud. Para eso tenemos que unirnos, para eso tenemos que organizarnos, para eso tenemos que volver a tomar los enlaces y organizarnos cada cual donde esté. Esto es una llamada de reunión. La llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Camaradas, cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. Y estamos en estas circunstancias. Yo le pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, que se reúnan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército, si las circunstancias, como pareciera ser, se pronuncian en más disolución y más violencia. Volvamos nuevamente a abrazarnos y a gritar ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!